¿Te acuerdas del bichito? ¿El famoso bichito? ¿Cuál es ese bichito? ¿Tú me recuerdas, por favor? ¿Cuál es ese? ¿Qué nos decían de ese bichito? ¿Se llama cómo? Un virus. Ajá, es un virus y se llama coronavirus, ¿cierto? ¿Y cómo nos protegemos? De que nos quedemos en casa. Ajá, muy bien, por eso no hemos podido ir al colegio, nos debemos quedar en casa. Entonces mira cómo Miss Cristina te va a enseñar la desinfección. ¿Cuál es el antibacterial? ¿Y vamos a hacer así? ¡Eso! ¡Ya sabes! Así, 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 abrimos los deditos. Así, así, así. Muy bien los deditos, arriba y abajo. Así, así, así. Ahora la manita. Eso, así, así, así. La otra manita. Así, así, así. Ahora el dedito, gotito. Así, así, así. El otro. Así, así, así. Los deditos. Así, así, así. Todos, todos los deditos. Así, así, así. La otra. Así, así, así. Ahora nuestras manitas. Así, así, así. La otra. Así, así, así. ¡Súper! Entonces ya nos desinfectamos con el gelantido arterial. ¿Listo? Así ya tienes que lavar las manitas. Muy, muy, muy bien. Para que el piquito no nos haga nada. Pues en las clases. Papá es preciosísimos. Se le dan su cariño, cariño. Sí, tamales, tamales. Muy bien, muy bien. Y recuerden. Nosotros somos muy especiales. Hoy con esto. ¡Nos queremos cuidar! ¡Chao, Mico! ¡Chao! ¡Ay, gracias! ¡Chao, Mico! Listo, mi corazón. Esta es nuestra visita. Diez minutos, como era lo prometido. Nos da mucho gusto que hayas podido conocer a tu profe, a tu profe Cristina, ¿vale? Ahora en adelante vas a tener clase con ella. ¡Hola, mis hermosos de preescolar! ¿Cómo están? ¡Hola, Mico! ¡Hola! ¿Cómo estás, teacher Cristina? ¡Súper bien! ¿Y tú cómo estás? ¡Bien! ¿Y mis amiguitos de transición? ¡Súper bien! Ellos están súper bien porque están muy juiciosos. ¡Ajá, ajá! ¡Bravo! Listo, súper bien. Hoy vamos a continuar con nuestras sumas. ¿Listo? ¡Sú-me-mos! ¡Sumemos! ¡Sí! ¡Ajá, ajá! Listo, empecemos. Vamos a tener un repaso. Entonces, repaso. Muy bien. ¿Listo? Vamos a ver la familia de... ¡Cincuenta! ¡Yo me lo sé! ¡Ajá, ajá! Listo, entonces empecemos. Listo. Entonces, aquí tenemos al... ¡Cincuenta! ¡Muy bien! ¡Cincuenta y uno! ¡Cincuenta y dos! ¡Súper! ¡Cincuenta y tres! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cincuenta y cinco! ¡Ajá, ajá! ¡Mi favorito! ¡Mi favorito! ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y siete! ¡Cincuenta y ocho! ¡Cincuenta y nueve! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Nos lo sabemos súper bien! ¡Listo! Te voy a preguntar cualquiera. Entonces, tú me tienes que decir cuál es. Sí, teneré ese orden. Entonces, a ver... ¿Cuál es este? ¡Cincuenta y cuatro! ¡Muy bien! ¿Y este? ¡Cincuenta y dos! ¡Cincuenta y nueve! ¡Muy bien! ¡Súper bien! Sí, nos sabemos la familia del cincuenta. ¡Ah! ¿Te acuerdas? ¿Qué es? ¡Sumemos! ¡Más! Es un más. ¿O una? ¡Cruz! ¡Muy bien! Y sumar era agrupar o... ¡Reunir cosas! ¡Muy bien! ¡Súper! Entonces, empecemos. ¡Vamos a ver a Dino! Él nos va a enseñar algo muy chévere hoy. ¿Listo? ¡Ok! ¡Vamos a ver a Dino! ¡Ajá, ajá! ¡Ey, Dino! ¿Qué pasa? Te veo preocupado. ¿Sabes qué son todas esas cruces? ¿No? Son el símbolo de la suma. ¿Sabes sumar? No te preocupes, Dino. Yo te enseño. ¡Ey, Dino! ¡Despierta! Que tienes que cuidar todos estos huevos de dinosaurio. ¿Sabes cuántos hay? Vamos a sumarlos. Sumar es juntar o agrupar varias cosas. Hoy sumaremos huevos de dinosaurio. ¿Te atreves? Veamos cuántos huevos hay. Arriba tenemos uno y dos. Y abajo tenemos uno. Entonces, todos juntos serían uno, dos y tres. ¡Tres! Tenemos tres huevos. Dos más uno son tres. Ya hemos hecho la primera suma. El resultado de sumar dos más uno es tres. ¡Has hecho tu primera suma, Dino! ¡Estás contento! ¡Guau! Parece que tienes más huevos que cuidar. ¿Sabes cuántos huevos hay ahora? Lo sumamos. Aquí arriba hay uno y dos huevos. Y aquí abajo tenemos uno, dos y tres huevos. Hay que sumar dos más tres. Entonces, todos los huevos juntos serían uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Tenemos cinco huevos! Dos más tres son cinco. El resultado de la suma de dos más tres es cinco. Muy bien, Dino. ¿Te gusta sumar? Vaya, han caído más huevos de dinosaurio. Vamos a sumarlos para saber cuántos huevos tienes que cuidar en total. ¿Vale? En la parte de arriba hay uno, dos, tres, cuatro y cinco huevos. Y en la parte de abajo hay uno, dos y tres huevos. Tenemos que sumar cinco más tres. Entonces, el resultado es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Tenemos ocho huevos! Cinco más tres es igual a ocho. ¡Muy bien, Dino! Dino, tienes que cuidar de ocho huevos de dinosaurio. ¡Ya sabes sumar! ¡Otra vez dormido, Dino! ¡Despierta, que ya se ha ido todo el mundo! ¡Vaya un cuidador de huevos de dinosaurio estás hecho! Bueno, no pasa nada, Dino. Hoy hemos aprendido a sumar. ¿Quieres que repasemos? También podemos sumar en horizontal. Se hace de la misma manera. ¡Atento! Dos más uno es igual a uno, dos y tres. ¡Dos más uno es igual a tres! ¡Muy bien! ¡Vamos a por el siguiente! Dos más tres es igual a uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dos más tres es igual a cinco. ¡Toma! ¡A por otra! Cinco más tres es igual a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Cinco más tres es igual a ocho! ¡Qué bien! ¡Ajá, ajá! ¡Me temo que Dino no tiene solución! ¡Ha sido un día muy duro! ¡Hasta luego, amigos! ¡Listo! ¡Súper bien! Entonces ya vimos que Dino nos ayudó a contar con Mico. Este ya lo habíamos visto en el video anterior, pero lo vamos a repasar. Entonces aquí tenemos ¿cuántas manzanas, Mico? Vamos a contar. ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Más! ¡Más! Entonces... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien! Entonces ahora vamos a tener... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Muy bien! Entonces ahora vamos a tener... ¡Era nueve! ¡Muy bien, Nico! ¡Listo! Nosotros habíamos dejado una tareita en la clase anterior. ¿Te acuerdas? ¡Ajá, ajá! Y la primera era doce más seis. La segunda era siete más cinco. Y quince más nueve. ¡Ajá, ajá! Entonces para aprender, para seguir reforzando, vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? ¡Guau! Listo. Entonces aquí vamos a tener los carritos de la primera operación y los vamos a contar. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! ¡Muy bien! Y aquí hay... ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Listo! Entonces ahora es doce más seis. ¿Listo? Entonces para saberlo vamos a contarlo juntos. Entonces... ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, uno! ¡No, doce! ¡Doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho! ¿Cuántos carritos tenemos en total? ¡Dieciocho! ¡Ajá, ajá! Muy bien. Entonces el resultado que tenía que darnos era... ¡Dieciocho! Si tenemos dieciocho, tenemos una súper carita feliz en nuestro cuaderno. ¡Muy bien! ¿Listo? Continuamos. ¡Mira qué carita feliz! ¡Pelotas! ¿Puedes jugar? Sí, a ti te gustan mucho. ¡Las vamos a contar! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Muy bien! ¿Y aquí? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Listo! Entonces siete más cinco, ¿cuánto será? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Doce! Entonces en total tenemos... ¡Doce! ¡Doce pelotas! ¡Muy bien! ¡Guau, helados, mis favoritos! Y de nuestros niños también. Ellos dijeron que era uno de sus dulces favoritos. Entonces vamos a contar estos dulces. Empecemos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince... ¿Listo? ¿Quince? ¡Dieciséis! ¡Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Muy bien! Entonces... ¡Quince más nueve, veinticuatro! ¡Ajá, ajá! ¡Súper bien! ¡Excelente! Entonces si así nos queda esta tarea, tenemos una súper carita feliz. ¡Listo! Aquí vamos a contar... ¡Colores! ¡Marcadores! ¡Marcadores! ¡Sí! ¡De colores! ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho! ¡Ocho más diez, dieciocho! ¡Muy bien! ¡Listo! Entonces ahora vamos a contar nuestras... ¡Zanahorias! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, son las verduras favoritas que tenemos en los niños de transición. Hoy me dijeron que les gusta mucho la zanahoria. ¡A mí también! ¡Hazla, hazla! Bueno, listo. Vamos a contar. ¿Listo? Comencemos. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce! ¡Doce! ¡Muy bien! Ahora... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Listo! Y ahora doce más ocho. ¡Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte! ¡Muy bien! ¡Ajá, ajá, veinte! ¡Veinte zanahorias! ¡Veinte verduras favoritas! Aquí tenemos algo que nos gusta mucho. ¿Y eso? No, sí. ¡Ajá! Algodones de azúcar. ¡Ah, guau! ¡Ajá, ajá! ¿Te acuerdas cuando íbamos al centro comercial? ¡Sí! ¡Ajá, ajá! Bueno, acá ya hay otros colores. ¿Tu favorito cuál es? ¿El azul o el rosado? ¡Blue! El azul. ¡Ajá! ¿Listo? Entonces acá hay uno azul. Bueno, aquí hay más colores porque hacen de muchos colores. Entonces vamos a contarlos. ¡Guau! ¡Listo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Muy bien! Entonces, seis más ocho. ¿Cuántos seis más ocho? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¡Eso! ¡Ajá, ajá, catorce! Entonces tenemos catorce gones de azúcar. ¡Ah! ¿Y este? Marcadores de colores. Sí, pero ese ya lo habíamos visto. ¡Sí! ¿Ocho? Sí. Más diez. Sí. ¡Edieciocho! ¡Ajá, ajá! Exacto. Entonces la idea era que con este repasáramos de nuevo porque ya lo habíamos visto. ¿Listo? ¡Guau! Pero tú ya te lo sabes, entonces ya lo dijiste, ya dijiste el resultado, que es dieciocho. ¡Muy bien! Ahora vamos a ver un tema súper chévere, que son las unidades. ¿Unidades? Sí, unidades. ¿Piña? Sí. Pero entonces vamos a volver. Las unidades es cuando tenemos solamente un objeto, una cosa o una imagen. Entonces es uno. ¡Uno! ¡Muy bien! Uno. Unidad es igual a uno. A uno. ¡Pero perfecto! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Continuemos! Aquí. ¿Qué hay? ¡Piña! ¿Y es una? ¡Una piña! ¡Unidad! ¡Una unidad! ¡Muy bien! Porque es una piña. ¡Listo! Ahora vamos a ver este tema que es muy importante, que son decenas. ¡Diez! ¿Es el número? ¡Diez! Cuando tenemos el número diez, es una decena. ¡Decena! ¿Decena es igual? ¡Decena a diez! ¿Diez cosas? Sí. Entonces decena es igual a diez. ¡Diez! ¡Ajá! ¡Ajá! Entonces vamos a contar aquí cuántas piñas hay. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Entonces tenemos una... ¡Decena de piñas! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Muy rápido! ¡Qué bien! Ahora aquí, ¿cuántos pingüinos habrán? ¡Contemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Pingüinos! ¡Decena! ¡Decena! ¿Son? ¿Pingüinos? Es una decena de pingüinos. ¡Decena de pingüinos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! Y así con todos los objetos que tengamos ya diez, son... ¡Decenas! ¿Y si solo tengo uno es? ¡Unidad! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Está súper bien! ¡Bravo! ¡Listo! Entonces, espero que en la casa sigamos repasando las sumas, la familia de... ¡Cincuenta! ¿Y ya sabemos qué es una? ¡Decena! ¡Y una unidad! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué es una decena? ¡Diez cosas! ¡Diez! ¡Diez cosas! ¡Muy bien! ¿Y una unidad? ¡Una! ¡Una! ¿Listo? Entonces, la tareita para esta clase es... Es hacer en el cuaderno decenas... ¿Cuántas? ¿Una? ¿Una decena? ¿Qué? A ver, ¿cuántas decenas son? ¡Diez! ¡Listo! Entonces, vamos a colocar ¿cuántos? ¡Diez! ¿Animales? ¡O frutas! ¡Muy bien! ¡O... ¡Carros! ¡Bien! Entonces, vamos a colocar... ¡Carretes! ¡Sí! ¡Listo! Entonces, vamos a colocar... ¡Solo diez! ¡Solo diez! ¡Solo diez para la... ¡Decena! ¿Y si vamos a hacer la tarea de la unidad? ¡Una! ¿Una qué? Lo que quieras, una manzana, una piña, un banano, un bananito, un bananito, una zanahoria, una pelota, un bananito. Lo importante es que ya sepamos que es una... ¡Decena! Y una... ¡Ajá! ¡Unidad! ¡Una! ¡Ajá! Bueno, entonces ya nos despedimos, mis amores, mis hermosos. Nos vamos ya con Miko y vamos a seguir con nuestras próximas clases. ¡Chao! ¡Un besito! ¡Ajá! ¡Nos quiero amiguitos! ¡Bye, bye! ¡Ajá! ¡Chao, mis amores! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!